Ponte, dile que yo si te quiero Ay solo con mirarte aquella tarde que he tenido para enamorarme De tu boca tan bonita, de tus ojos, tu sonrisa, de ese cuerpo que me tiene loco De tu porte, de tu gracia, de tu swing, de tu elegancia, que me digo si me gusta todo Pero no quieres aceptar que solo yo puedo llegar al fondo de tu corazón Y descubrir que guardas un montón de amor y convencerte que me ames por favor Mire que yo estoy enamorado, no quiero cansarme de esperarte Quiero ser tu dueño, tu vida, tu sueño, todo, todo para ti mi amor Ay ponte, dile que yo si te quiero porque tu eres lo más lindo de mi vida Tu eres todo, todo, todo lo que yo soy Yo mi pechiche, mi ternura, mi alegría Tu eres linda y tierna, tu eres lo que quiero Música Solo con mirarte aquella tarde que he tenido para enamorarme De tu boca tan bonita, de tus ojos, tu sonrisa, de ese cuerpo que me tiene loco De tu porte, de tu gracia, de tu swing, de tu elegancia, que me digo si me gusta todo Pero no quieres aceptar que solo yo puedo llegar al fondo de tu corazón Y descubrir que guardas un montón de amor y convencerte que me ames por favor Mire que yo estoy enamorado, no quiero cansarme de esperarte Quiero ser tu dueño, tu vida, tu sueño, todo, todo para ti mi amor Ay ponte, dile que yo si te quiero porque tu eres lo más lindo de mi vida Tu eres todo, 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 con lo que yo soy Yo mi pechiche, mi ternura, mi alegría Y te la ponte, dile que yo si te quiero porque tu eres lo más lindo de mi vida Tu eres todo, todo, con lo que yo soy Yo mi pechiche, mi ternura, mi alegría Tu eres tierna y linda, tu eres lo que quiero Y ponte, dile que yo si te quiero porque tu eres lo más lindo de mi vida Tu eres todo, todo, con lo que yo soy Yo mi pechiche, mi ternura, mi alegría Tu eres tierna, linda, tu eres lo que quiero Yo mi pechiche, mi ternura, mi alegría Tu eres tierna, linda, tu eres lo que quiero porque tu eres lo más lindo de mi vida